¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clásica. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, mi nombre es Sergio Alejandro, cantante del mariachi Buenil, primera clase. Hoy, 13 de marzo, estamos en el año de Mérida. Esta serenata te la ofrece tu esposo y tus hijos con mucho camino. Disfrútala con el mariachi Buenil. Primera clase. Hoy, 13 de marzo, cantante del mariachi Buenil. 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 En la misa del mariachi La que agrega el corazón Y el aplauso, mamita, para ver y que se escuche Muy buenas noches para todos Está semejada para ti con muchísimo cariño De parte de tu esposo y tus hijos Un aplauso, amiguitos y señores Y nos van a encontrar con las papitas Vamos a cantar el cumpleaños Dice así ¡Gracias! 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 Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Saca tu botanquito, cielito lindo, yo lo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Ajá, ajá, ajá que risa me da En tu tirada falsedad Ajá, ajá, ajá que risa me da En tu tirada falsedad Desacabamos sus bonitos y señores, seguimos de las acciones Y vamos a pitar a los hijos que la ablacen bien fuerte con esta canción Todos los hijos, por favor, esto dice es, prima Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona De ella es la que sufre si yo sufro De ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi amor Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está Solo ella está culpada de paciencia Es mi madre, la muerte que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Y con gusto le canto mis canciones Ella es la reina Ella es la reina Duena de mis ilusiones Y ese aplauso bonito Y esta canción también es parte de tus hijos Se titula Gracias, madre 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 ¿Cómo te pago tanto amor? Dime, madre Tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre Madre Yo sé muy bien que has hecho todo Pa' ayudarme Y para que yo salga siempre Adelante Has sido amiga madre y padre Adiós Madre Gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina Dejarme a orar y de ver Siempre por mí Madre Si en ti mi vida acabaría Yo sé que Dios no me la cuidas Yo voy a orar para que estés siempre Junto a mí Adiós He encontrado a la mujer Que soñaste para mí Que se parezca a ti en tu forma De amarme Madre Que a mi casa se me ha hecho Con tu amor 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 Madre Te agradezco por estar Siempre en mi vida Y si algún día te debes Madre Madre Quiero que sepas que nunca Te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardé Los guardé Los guardé Gracias Y ese aplauso muy importante Que nos seguimos Que nos seguimos Que nos seguimos Que nos seguimos haciendo parte Con tu esposo para mí Que es un besito Que viene por parte Que nos seguimos Si nos deja Nos vamos a querer Toda la vida Si nos deja Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que nos dé El muerto Al ser De un nuevo día Yo pienso Que tú y yo Podemos ser felices Estar Y si nos deja Estamos un rincón Cerca del cielo Si nos deja De un mundo nuevo Estar Y está Y ahí Estar Y nos deja Y está Estar Y está Por ahí Y está Y está Y está Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, daremos las nubes del cielo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos Si nos dejan, daremos las nubes del corazón Y allí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan El aplauso bonito para ellos, les escucho Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Y que resuene las trompetas Este show va a comenzar ¡Vaña! ¿Cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Y me sorrimos grosan Y saco una rosa Y me sorrimos grosan ¡Vaña! No sé desde cuándo llegaste Y de repente en mi corazón Se puso pletar Sabes una cosa ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale potamento! Quiero poder consenso Des reflectionsos en una rosa ¡La vida! ¡No quiero esperar Una vez te he conocido, una vez te he conocido De gracias al cielo y de todas las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes son las cosas que yo no quiero ¿Qué sentimiento te hará si estás de agua? Sabes una cosa, sabes una cosa ¡Gracias, chau, chau, chau! ¡Ay, Mary! ¡Ay, Mary! Ya sabés que de momento hay que ver, todo lo que dice ¡Ay, Mary! ¡Vosotros! ¡Ay, Mary, 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 Mary! ¡Es el nombre que yo quiero! Bueno, Mary, te vas a aprovechar los siguientes pasos Vas a hablar con María, mi padre de Juárez Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y el aplauso para Mary Bueno, Mary, llegó la hora de bailar con el sol Pero no vamos a bailar solas Vamos a subir a cuatro mujeres en un ¡Una! Y no se está que se bailan a hacer robar Por tan carajo, que tú no me quieras Por tan carajo, si es para ti Por tan carajo, que tú no me quieras Por tan carajo, si es para ti Si ya te cansas Por tan carajo, bien, no me quiero Por tan carajo, si me debí Por tan carajo, si ya no me quito Por tan carajo, bueno Van a escoger un mariachi, cabrón Te lo ganas de un mariachi Pero comienza, Mary De la cadera, de la cadera Por detrás Por detrás ¿Quién sigue? Nos quedan dos muchachos Nos vemos Agarrese fuerte Uno, dos Tu voz se va Se metió a la pieza Es carachito ahí Venga, ya lo voy a hacer Que lo voy a hacer El aplauso Vamos a pasar al frente de su mariachi, por favor Venga, pica esa, mirando para acá Te vas a poner la manita en la cintura En la tuya Y moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera De la derecha Izquierda De la derecha Izquierda De la derecha Izquierda Sí, sí, sí Y los que quieren abrir una serie ¡Yay! Y baila el perro Y baila el baño Y baila el pa 쉽 ¿Qué? Me ve, ¿verdad? Me ve, ¿verdad? Me ve, ¿verdad? Me ve. Me ve. Me ve, me ve. Y en mis días y mis noches Si me duerme y me despierta Mi sueño te cont me tienes que irte. Te digo ¡Hey! 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 Y en mis días y mi noches Si me duerme y me despierta Mi sueño te contigo Te digo ¡Hey! 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 Ay, eso sí. Pero decimos todos, bien fuerte, que se escuche ¡Ay, feliz! ¡Un aplauso de la Liga San Diego! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso de la Liga San Diego! ¡Un aplauso de la Liga San Diego! ¿Algún artista? Vicente Fernández Dolocida Ana Gabriel Yesi Uribe Paola Jago Esa de Cristiano es para que crean las muchachas ¿Cuál? ¡Ah! ¿Cómo quieres? ¡Vive como quieres! ¡Sí! ¡Vive como quieres! Buenas noches 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 Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo un rosa Como quieras se abraba la marchita Y si te llevo serenata Como quieras serenata Dime como quieres que te quiera Este bato se hace a tu manera Dime por esa boquita hermosa Que por ti no haría cualquier cosa Dime que tú quieras Ay, ay, ay Yo soy una tonta para el que me cae Ay, ay, ay ¡Qué aplauso, mi hija! ¡Sí, señor! El aplauso muy bonito para Mary Y su cumpleaños Que Dios te bendiga Que pases por una linda Nosotros nos despedimos Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentran en Instagram En Facebook En YouTube En TikTok Mariachi Juvenil Primera clase No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera clase Te invita a disfrutar